¡Quiero llamar a Izzy contra Larrys! ¡Fuerte el aplausoo! Muchachos, cobertura para allá. Mirá para ver el tijero, muchachos. Mirá, papel o tijera. ¡Sí! ¡Arranca Larrys! ¡Familia! Jerry Gonzalo está en el ritmo, pero ahora no lo veo. ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Como es! ¡Gigi! ¿Se escucha gente? ¡Vamos con otra! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Y se lo da a José! Arranco sin saber qué va a ser la motivación en el momento siguiente. A veces eficiente, a veces deficiente, siempre persistente. Busco la complejidad de esta actitud, nada es evidente. Veo un futuro oscuro, te juro que soy vidente. No me interrumpas ni rumpas en el patrón siguiente. Ni te lleves al micrófono, a la boca o a los dientes. O te dejo el resto del rostro bien caliente. Empiezo por la pera y voy por la frente. No soy un soldado, un teniente o algún gerente. Solo soy Lucas Garrazaba, el puro rapeo demente. Estético, estoico, sexual y tu gerente. Que me escuchen, ya es algo urgente. Una conciencia de excelencia, soy potencia emergente. Dame una emergencia, pero para mi oponente. Y díganle a Bencha que la fecha es el siguiente. Nos vemos en la fecha siguiente. Voy a darle fecha y con suerte. Capaz que me encuentran en la fecha siguiente. Buscando el arco iris siguiente con una iris indiscente. Si hermano, esto es cultura. Elisi haciendo una crisis sin figura. Caigo como nadie más, parto como un animal. La escritura curra rapeada. Tu razona no sirve cuando estoy en on. Aunque tus barras, tus razones barran tu razón. Mala capitulación de lo que estoy dando yo. Uno, dos o tres, caigo y termina el show. Me ñabueyo, caigo no la gana de estar acá. Lo hago por mamá, lo hago por papá. No hago por quien me lo pide, no es jajaja. Después de la granja, el granja, jajaja. Última. Y bueno, tranca palanca. Uno se cae y se distrae, se levanta. Me entiende las maldades y también doy cuantas faltas. Pa' acá, voy a sonar cuando tu flasca. TIEMPO. Fuerzo, clauso. Jerry Gonzalo, campeame el beat. Vamos con la vuelta. 40 segundos. Arranca Easy. TIEMPO. TIEMPO. Una. Una. Dos. Trata. TIEMPO. TIEMPO. Una. TIEMPO. Yo digo que sí, en lo que sí, en lo que sí pienso Caigo y hacen silencio, paso en la base, sin precio Todo fue impresionado, yo como irresponsable Tengo que llevarme esto Tengo que ser que los textos agranden, que no se ablanden No me importa lo que hablan de esto Tengo mucho más de cuadra y progreso que palabras invenso En el metaverso atravieso lo que yo pienso Cada vez que caigo dicen que loco comienzo Estoy loco hasta los huesos Pero bueno, ladricks, te falta hacer los pases Romper la matriz con una metric, medio pathetic Son un fumanji, me sueno así como un ganshi Haciendo cosas, tan shimpeado en la prosa Haciendo que tosan, uno pasa, lo pisa, el otro posa Y goza, boza, boza, no es como ven, sentar en la bolsa Nosotros cambiando la cosa, bajando del corsa Sí, hasta que la bolsa baje Hasta que cambie la cosa, así toda pausa No me como la película, ni sin subtitular Voy a matar a figuras que se desfiguran de manera ridícula Yo estoy loco hasta los huesos Tengo estrés postraumático En el cosis, obsesión en el fémur Rota la clavícula Tal vez la tenga de manera ridícula Voy a volverte figura atómica y una lógica de partícula Yo en la granja también hago granja Tanto que meto a John Sorwell en una casa de paja Y en la casa de nunca jamás Pongo muchas bombas, pero nunca jamás Se hace en la cama como si fueses entrenador ¿Qué sos Caruso Lombardi? ¿Qué querés que prenda el ventilador? ¿Qué querés que te llegue la mierda hasta la lámpara del velador? Soy el velador de muertos El violador del verso El tonador perverso Te bajo el comedor con dos versos Me meto en la luz y también en el nexo A veces parezco loco Pero nada es inconexo ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Easy Larry, Larry, Easy Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Larry, fuerte el aplauso para Easy